Lo que pasó, hija, no me importa Mirando al espacio y observando las estrellas Sentado en el techo mientras me acuerdo de ella Evitando un suicidio Casi que colapso al borde del precipicio Me encuentro atorado con ganas de retroceder A donde era feliz de un atardecer Si miras todo de gris, sé que puede perecer Mi alma por ti, creo que es culpa mía Por recordarte a ti, espero y sigas bien Yo ya no sé quién soy, más de una vez cambié Y hasta el día de hoy no encuentro un porqué Dejé de quererme a mí mismo Ese fue mi peor error, al menos hoy lo reconozco Cuando me veo el espejo ya en cambio Mi rostro, el monstruo del desamor Solo me habla de noche Busca del culo, quiere más reproche Sigo buscando la salida Y lograr sanar la herida Ya no paso a salir más Me gustó más la sativa Me busco una mujer para llenar tu vacío Mejor solo para mí Lo que pasó, hija, no me importa Mi niña no la pasa Mi niña no la pasa, me gusta verlo Lo que pasó, hija, no me importa Mi niña no la pasa, me gusta verlo Me dejó pensando Que conseguí una estrella a su casa Cuando se irá Tengo más para aclarar Algo que Que mujer Se convirtió en la oficial La general Cortaba la pizza ya Mucho guay Tira No me importará Lo que pase Día Oh, shit No sé, no sé, no sé, no sé No puedo No voy a salir